El ordenador estatal para la defensa de la Cuarta Transformación señaló que el Instituto Nacional Electoral tomó una decisión ilegal y arbitraria al reiterar la cancelación de su candidatura por la Gobernadora del Estado por Movimiento Regeneración Nacional Morena y el Partido del Trabajo. Morón Orozco señaló que en el INE se actuaba por consigna, dado que no se acató la instrucción del Tribunal Electoral de la Federación Trife de determinar la sanción bajo el principio de proporcionalidad, dado que el argumento del castigo es que no se reportaron 13 mil pesos de gastos en precampaña, cuando el tope máximo para las precampañas es de 9 millones de pesos. Por lo anterior, se recurrirá de nueva cuenta ante el Trife para que dicte una resolución definitiva. Lo anterior señaló que podría traer como consecuencia una reforma política. Asimismo, aseguró que no es una fijación personal ser gobernador del Estado, sino que se trata de defender el derecho de los ciudadanos a decidir quién es quién en que los representen. Informa para 1813, Javier Magaña. ¡No se tiene! ¡Nada no se tiene! ¡Nada no se tiene!